muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el senador por la provincia santo domingo antonio tavera guzmán manifestó que los problemas de la violencia y la criminalidad en la república dominicana tienen diferentes caras una generada por la marginidad y otra por el estado mismo el legislador señaló que una causa estructural de la violencia es la pobreza y la desigualdad mientras que hay otra violencia más que viene del estado cuando le niega a una gente la oportunidad de vivir con cierta dignidad gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias